Hola a todos y bienvenidos a Sweet It. En este curso vamos a aprender a darle sabor al isomal. Vamos a ver las formas diferentes que hay de darle sabor y cómo hacerlo con cada una y cuál es el efecto de cada sabor que le damos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.